Cuando llegué a la plaza de armas de La Habana, lo primero que me llamó la atención fueron las dos niñas que sentadas en un banco junto a su madre, se decían cosas al oído y reían sin recato alguno que es así como hay que hacerlo. Quise hacerles fotos, pero en el fondo soy tímido y no me atreví. Pasé frente a ellas un par de veces, indeciso y enfadado conmigo mismo por mi estúpido reparo. Y cuando ya renunciaba, la mami al tiempo que me sonreía me dijo, hazles una foto. Estoy bendecido, pensé. Me llevé la Nikon a la altura de los ojos y disparé una, dos, tres, cuatro, cinco veces quizás más. Y en una de esas, al jugar con el zoom, encuadré el rostro de la mami y sentí su mirada profunda entrar en mi corazón, acaparar mi pensamiento. Entonces el tiempo se detuvo, como tantas veces he contado. Y no sé cuándo puse el disparador ni cuánto pasó hasta que sus risas me devolvieron a la vida. Aquel momento cambió el rumbo de mis fotos y desde entonces solo busco esas miradas que me cuenten cosas de mundos ignorados, de personas olvidadas.